Amigos de Fuerza Max, esperamos que esté gustando este programa, nosotros aunque estamos fuera de cámara no le acabamos aquí con el Chencho, la verdad, Enrique, un gran personaje el que se ha creado, ¿no? Así es, Chenchito ya es todo un personaje, es una leyenda ya, Chenchito, primero lo fue para niños como en la entrevista anterior les platiqué de los 10 años de trabajar para niños, ahora ya es una leyenda en lo que es el albúr, en lo que es la comicidad fuerte ya sin censura. Claro que sí, compadre. Anda bien peinadón. Anda bien peinado. Ahorita no, se nos olvidó el gélico, el suyo. Oye, Chencho, ¿y ese traje qué rollo? Platícanos. ¿Este traje? No, no empiece, ya me lo dijiste la vez pasada. No, este traje, güey. No, este. Este de charro. Por eso. Ah, le gusta el de charro. No, que ¿qué le trajiste? Dice. Ah. No, 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 dice que es mi traje, gordo. No me revuelvas el agua con el aceite. Chencho, Carlos, es de la... Aunque tienes cavidad. ¿Qué quiere, güey? Chencho, Carlos, es de la comisión. ¿Es de la comisión de electricidad? No. Ay, güey. Sí, trabajó en comisión para electricidad. Cuidado, güey. Saluda a toda la gente en comisión para electricidad. Yo conozco un viejo en el pueblo. No. No. Cuando nació ese viejo no había cigüeña. Lo trajo un pterodáctilo. Dicen que cuando Dios dijo hágase la luz, ese viejo ya debía tres recibos. Esa chica es una... Ya cállase la boca. ¿Te agüiste, güey? ¿Por qué no quieres los de la comisión? No, sí los quiero, güey, pero en reversa. De frente, llegan toques. Ay, yo se la pongo, hombre. Qué maravilloso. ¿Te llevan mucha luz a ti, Chencho? ¿Qué? ¿Te llevan mucha luz o qué? No, no sé, el vecino de allá agarro yo. Te llevan mucho a Murciano a Vampiro. Lo que sí sé yo es que aquí donde estamos haciendo la entrevista en este hotel, cuando vienen a tomar la lectura los de la comisión, tienen que traer un garrafón de agua bendita. ¿Por qué? Para espantar a los diablitos que con el sueño. ¿De caramba? Está bien juzgado. Neta, güey. Qué hijos, qué barro. ¿Y hay vales que te quieran amarrar, no, Señor? Sí, pero no. ¿No te has dejado? Me dicen el coyote. ¿Por qué? Esa la voy a tener que cantar. Ay, güey, ya te lo sabes. Esa es la que me estoy imaginando. ¿Cuál es, cuál es? ¿Qué hubo, qué hubo? Está feo el gordo, ¿no, chicho? Pinche gordo. Estoy bien carita ahora, mira. No te creas, gordo, no eres feo. Eres diferente. Qué bárbaro, hombre. Chinchito. Si dicen que cuando lo sacó de una pata el doctor, dijo, señora, si en 10 minutos no llora, es un tumor. Por amor de Dios, hombre. Ay, chinchito. Vienes bravo, chinchito, ahora vienes bravísimo. Anda, anda tan grosero. ¿Y eso qué anda, aguitadón? Eso sí. Que fuera así, ¿no? ¿Y por qué anda aguitadón? Se enojó conmigo mi vieja. ¿Qué le haría? Le agarré una chichi. Bueno, todos los maridos le agarran una chicha a la mujer. Yo se le agarré con la puerta del carro y me voy a poner. Oye, chinchito, ¿a dónde más les tira? ¿Les tira a los de Guasave y a los de Navojoa? En Sinaloa los de Guasave, en Sonora los de Navojoa. ¿Ah, oye, los de Navojoa? Y en Mexicali los de Palaco. Ay, 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 cállese la boca, hombre. ¿Qué le haces de Palaco, güey? ¿Ah, sí? Se iba a decir de Palaco. ¿Viví de Navaja? No, pues ya viví de Navaja, pero viví en Palaco, nació en Palaco. ¿Naciste en Palaco? Con razón se inundó la colonia el día que naciste. ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¿Qué agüite que había llovido y cayó en el charco este? ¡Ah, cállese la boca, ya, hombre, ya! ¡Qué bárbaro, hombre! ¿Tú nunca has estado gordo, chinchito? ¿Qué? ¿Tú nunca has estado gordo? No, padre. ¿Siempre te has mantenido así atlético? No, el cartón no engorda. ¡Ay, ay, ay, otro! ¡Qué bárbaro! Este güey ya cree que yo hablo. ¡Cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca, hombre! Yo pienso que va a ser el último programa de Fuerza Max. El último programa de Fuerza Max por estos impromperios. A ver si le das trabajo al gordo ahora ya, porque... ¡No, claro que sí! Hace un chingo, estoy necesitando unos dos pandas. ¡Cállese la boca, hombre! ¿Los rentos para brincolinas? No, neta. Este está derechito que yo los pandeo de volada. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ya, güey, yo me llevo con el gordo! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca, hombre! ¿Te lo quieres traer a la noche aquí a dormir contigo? No, sí, el día que llegué ahogado ya con la vieja al hotel. ¡Vieja! ¡Ahora te va a tocar triste! Dijo, ¿vienes carioso o no? ¡Traigo al gordo de Fuerza Max y otro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Caramba, hombre! ¡Qué bárbaro, hombre! ¿Te gustan los tríos? ¡Corre a tu casa, nos más tus faltas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Caramba, hombre! ¡Caramba, hombre! ¿Por qué te pintaste la boca ahora, chingo? No es pintura, le bajó a tu carnal... ¡Oígame, oígame, 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 oígame! ¡Chinchito, hombre! Pero, vamos, porque si no nos van a correr, Enrique, muchísimas gracias. Gracias, amigos, muy chino. Es un honor que estés con nosotros. Eduardo, despídete ahí, chinchito, de la gente. Muchísimas gracias, chinchito, por estar con nosotros aquí, invitando a la gente un año más, ¿no? Aquí con nosotros. Claro que sí, cuantas veces sean aquí estamos. Fuerza Max está abierto para ustedes las veces que usted quiera. Gracias, seguro que sí. La verdad es que Gillo es el invitado de honor en Fuerza Max y nos da muchísimo gusto. Vamos a subir estos videos a YouTube, Enrique, para que la gente pueda disfrutar tanto en el programa de televisión abierta como en el YouTube. Gracias, de veras, Enrique. Chinchito, ahí te voy, ahora sí te veo, ¿no? Ya, ya estuvo. You see tomorrow. Sale. ¿Ah, en inglés también hablas? ¿Sabe inglés? Todos los idiomas. ¡Ahí lo veo! Seguro que sí. Gracias, señor Enrique y sus muñecos. Gracias. Una vez más en Mexicali, con un rotundo éxito, siempre que tengan la oportunidad ustedes de tratar de ver un show en el cual vayan a pasar. ¿Cuánto dura el show, Enrique? Dos horas. ¿Dos horotas? Dos horas. ¿Tú por qué te metes y te hablan con Enrique? Creí que creías que yo hablaba. Dos horas donde no van a parar de reírse, la neta garantizadora, ¿no, Enrique? Así es. Señores, Enrique, muchísimas gracias. Continuamos con más, esto se llama Fuerza Max. Ya estás al máximo. Volvemos. Fuerza Max.